En este recorrido que estamos haciendo por las ideas éticas fundamentales de Occidente, vamos a ver al gran teólogo cristiano Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, pero hay que explicar un poquito el contexto histórico, filosófico, porque fíjense que ahí dice el aristotalismo cristiano medieval y eso fue algo bastante complejo. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto la vez pasada que los primeros padres de la iglesia, la patrística de la cual surge San Agustín, no tenía mayores problemas en dialogar con el neoplatonismo, no tenía mayores problemas en dialogar con esa visión del mundo donde habíamos estado contemplando el mundo de las ideas, etc. Las ideas de Aristóteles, en cambio, circulaban solamente en su física y en su lógica, pero las ideas de Aristóteles correspondientes a la naturaleza humana, o sea, su antropología filosófica y su metáfisica, o sea, su filosofía primera, esas ideas no parecían ser muy compatibles con el cristianismo, como acabo de decir, perdón, como dijimos la vez pasada, y en realidad, después del renacimiento carolíngo y del siglo IX en adelante, los pensadores que más sistematizaron a Aristóteles, más lo comentaron, fueron los pensadores árabes, Averroes, Avicena, sobre todo Averroes, siglo XII, al cual Santo Tomás le tenía un gran respeto y le decía el comentador. Bien, la situación era la siguiente, la interpretación que Averroes hacía de Aristóteles era una interpretación contraria al cristianismo, era una interpretación donde no había creación, donde el mundo había sido eterno, donde no había un alma inmortal, donde el libro de Albedrío era dudoso. Por lo tanto, en el siglo XII, los pensadores cristianos pensaban que eso era Aristóteles, que Aristóteles era esencialmente contrario al cristianismo. Y además, las traducciones que había de Aristóteles, bueno, eran de dudosa certeza. Aristóteles se había traducido del griego al persa, del persa al árabe, del árabe al latín. Era un poquito un caos. Entonces, ahora estamos en condiciones de entender que en el siglo XIII, el aristotelismo cristiano medieval fue algo muy audaz. Consistió sobre todo en un pensador, un sacerdote dominico, que se conoce como San Alberto Magno, quien trata de comenzar un diálogo con esta filosofía de Aristóteles, en principio bastante contradictoria con el cristianismo. Aristóteles veía, en cambio, que no, que lo que Aristóteles decía acerca del mundo físico, de la inteligencia, de la voluntad, del libre albedrío, parecía ser un poquito más compatible con el cristianismo. Y el gran discípulo de San Alberto Magno es Santo Tomás de Aquino, quien hace un trabajo muy intenso para este proceso de cristianización del mensaje aristotélico. Un amigo del de la orden, Dominica, Guillermo de Moerbeque, traduce todo Aristóteles, parece que no tenían nada que hacer, traduce todo Aristóteles del griego al latín medieval. Ahí ya hay un tema de interpretación. O sea, Aristóteles es volcado al latín medieval, eso quiere decir que es volcado a una concepción cristiana del mundo. O sea, la lengua, el lenguaje, nunca implica una traducción literal. La lengua es un modo de pensar. Por lo tanto, cuando Guillermo de Moerbeque traduce del griego al latín medieval, a su latín cristiano, ya hay una transformación del texto aristotélico. Y luego, Santo Tomás de Aquino lo que hace es comentar todas las obras de Aristóteles. Un trabajo inmenso. En el comentario, la interpretación que hace Santo Tomás de Aquino de Aristóteles es compatible con el cristianismo. Así que fue una obra muy audaz en su tiempo. Incluso había muchos sacerdotes y frailes de otras órdenes religiosas que decían qué está haciendo este fraile, qué cosa extraña está haciendo este fraile. Dialogando con este autor que lo manejan solamente los árabes y de manera anticristiana, etcétera, etcétera. Así que, como ustedes pueden ver, esta corriente de pensamiento del aristotelismo cristiano medieval fue algo audaz, importante y nada sencillo. Bien. Vamos a comenzar a ver entonces un poco lo que podríamos llamar el espíritu general de esta compatibilidad que Santo Tomás de Aquino hace entre Aristóteles y su propia concepción cristiana del mundo. Y vamos a comenzar por el tema de la ley natural. Ustedes saben que desde el punto de vista de la ética, el tema de la ley natural es algo muy importante. Se supone que todos los seres vivientes tienen una ley natural conforme a su naturaleza y en los seres humanos esa ley natural es la ley moral, porque está mediada por el libre albedrío. Ahora, antes de pasar a eso, este triángulo es muy importante. No es el triángulo de Hayek, de temas macroeconómicos. Significa lo siguiente. Para cualquier aristotélico, al menos conforme a la interpretación que hace Santo Tomás de Aquino, los efectos siguen a la naturaleza de la cosa. ¿Qué quieren decir efectos? Sus modos específicos de acción, de operación. El tigre corre a la gacela porque es tigre. El mono se sube a un árbol porque es mono. Y así sucesivamente. Y Gabriel dice disparates porque es Gabriel. O sea, las acciones propias siguen a la naturaleza. Esta incorporación de la naturaleza como causa próxima de la acción de algo, de las operaciones de algo, es una incorporación importantísima del pensamiento aristotélico. Claro, acá el teólogo Santo Tomás le agrega lo siguiente. La naturaleza y la cosa singular, el ser viviente singular, está creado tal por Dios, conforme a un orden natural. Por lo tanto, la conciliación entre el cristianismo y el tema de la naturaleza en Aristóteles es que, obviamente, la causa próxima, la causa segunda, de las operaciones propias del ser viviente es su propia naturaleza, noción que en principio viene de Aristóteles, pero a la vez esa naturaleza ha sido creada tal por Dios, quien es causa última, entonces, de ese orden natural que en los seres vivientes podríamos llamar un orden natural, una ley natural que no pasa por la ética todavía. Vamos a aclarar algunas cosas más sobre este punto. Por lo demás, Santo Tomás también concilia ciertos temas que aparecen en la filosofía de Aristóteles que también parecían ser contradictorios con el cristianismo. En Aristóteles era muy importante el tema de la casualidad de la contingencia. O sea, por ejemplo, una plantita está determinada a crecer, a desplegar sus potencias vegetativas, pero puede ser que accidentalmente, por una especie de casualidad, a la plantita la pise un elefante. Y también puede suceder que la semilla no esté del todo bien desde el punto de vista físico. O sea, en Aristóteles hay cierto margen para el indeterminismo en el orden físico, cierto margen para la casualidad y lo que podríamos llamar el mal físico. Santo Tomás también concilia eso con el cristianismo porque afirma que la contingencia, la casualidad, está dentro de la providencia divina, está contemplada dentro de la providencia divina y que, por lo tanto, no hay ninguna contradicción. No sé si a alguno les gustará el diálogo con la física actual, pero esto ha dado pie a que muchos tomistas actuales digan que en esta conciliación que Santo Tomás de Aquino hace entre la naturaleza física en Aristóteles, la contingencia, la casualidad y la existencia de la providencia, hay un diálogo posible entre Santo Tomás y la física cuántica que tiene un cierto margen de indeterminidad. Bien, pero todavía no llegamos al caso del ser humano. Otra aclaración. ¿Es posible una ley natural sin referencia a Dios? Bueno, como ustedes saben, es lo que hacen los aristotélicos no creyentes. Por ejemplo, los randianos. Los randianos estarían totalmente de acuerdo en que hay un orden natural que consiste en seguir la naturaleza de la cosa, pero no hay ninguna referencia a Dios. ¿Es posible razonar así? Sí, es posible, es coherente basarse solamente en la naturaleza de la cosa. Sencillamente la pregunta de Santo Tomás es ¿cuál es la causa última de la naturaleza de la cosa? ¿Cuál es el primer principio de lo creado? Entonces ahí él responde con el triángulo anterior. Dios. Pero también hay otra manera de concebir el tema de la ley que es negar que haya una naturaleza y pasar directamente de Dios a los efectos. Y Santo Tomás de Aquino no piensa así. ¿Qué quiere decir esto? Esto es llamado habitualmente voluntarismo teológico. O sea, si hay un mandamiento que dice no matar, es porque Dios quiere. Pero si Dios hubiera querido que matar estuviera bien, entonces también. O sea, no hay ninguna referencia a la naturaleza humana. Los teólogos que pensaban así, lo que hacían era destacar la omnipotencia divina y el carácter meramente así, obediente de la naturaleza física. Para que tengamos una idea de esto, esta es la diferencia entre un títere y una mascota. Muchos de ustedes tendrán una mascota, un perrito, un gatito. Pero ven que se mueve por sí mismo. Tiene una naturaleza, tiene una autonomía en su orden natural. Entonces, es diferente a un títere. Un títere yo lo tengo de unos hilos, pero ¿qué pasa cuando yo suelto los hilos? Blum, ¿no? Es un casi nada el títere. No tiene movilidad propia, no tiene principios propios de acción. Muchos teólogos concebían la naturaleza física como un gran títere digitado desde lo alto por Dios. Y Santo Tomás se niega. Se pelea con sus amigos teólogos, pero les dice, no, de ninguna manera. Hay que pasar por la naturaleza de la cosa. La naturaleza física y la naturaleza humana no son meros títeres de Dios. Tienen sus principios propios de acción. El mero detalle es que, obviamente, ese es el orden natural creado por Dios. Ahora, fíjense, en este caso, hemos dicho algo muy importante para la ética. Para Santo Tomás de Aquino, matar está mal porque está mal, o sea, porque es contrario a la naturaleza humana. No es sencillamente sólo porque Dios lo diga. Dios lo recuerda de vez en cuando por si alguno tiene un mal día y se olvida. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, para resumir este modo de pensar, podríamos comentar un poquito esta frase que aparece en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás. No importa dónde. Si a alguien le interesa las citas, me las pide. Si alguien pregunta por qué un leño se quema, supongamos que una respuesta fuera. El leño se quema por su propia naturaleza y cualquier otra respuesta es superstición. Supongamos que la respuesta fuera lo contrario. El leño se quema sólo porque Dios quiere y cualquier otra respuesta es impía, es contraria a la fe. Y Santo Tomás dice, ambas respuestas son erróneas. La respuesta correcta es, el leño se quema por la acción del fuego y ese es el orden natural creado por Dios. ¿Ven la confluencia entre el orden natural, Dios como creador, y la autonomía de la naturaleza física? ¿Ok? Bien. Por lo tanto, claro, en el caso humano, esto significa, nosotros tenemos principios morales, sí. ¿De dónde derivan? ¿De dónde derivan? De nuestra naturaleza. Ahora, sin embargo, Dios quiso revelarlos. Hay unos diez mandamientos. Sí, lo reveló. Vuelvo a decirlo de manera, si se quiere humanística, lo reveló. Porque los seres humanos tenemos una interesante tendencia a olvidar las exigencias de nuestra naturaleza. Bien. Ok. Sigamos. Por lo tanto, ¿qué es el orden natural en el ser humano? De igual manera que en cualquier ser viviente, el orden natural es la actualización de sus potencias específicas. No es tan difícil de ver. Una plantita crece hasta donde llega. Y aquellos que tengan una mascota verán que un perrito, un gatito, crece hasta determinado límite y ahí está, ahí se queda, actualizó todas sus potencias. ¿Está? Bien. En el caso del ser humano también lo que ocurre es que está la mediación del libre albedrío. El libre albedrío no es la causa de que algo sea bueno o malo, pero el libre albedrío es la condición para que una conducta sea buena moralmente o no. O sea, el ser humano trata de reflexionar sobre las exigencias de su naturaleza y seguir libremente esas exigencias exigencias de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que tiene que asumir, como vamos a decir esta tarde, la responsabilidad sobre sus acciones. El ser humano tiene el libre albedrío y por lo tanto él es el responsable de la elección que realiza. Si hace algo contrario a la naturaleza, su libre albedrío implica que él es el responsable. Si hace algo conforme a su naturaleza, él es el responsable. El libre albedrío no causa del bien y del mal, pero sí condición para que hablemos de un orden moral. Mientras que en los demás seres vivientes es un mero orden biológico. ¿Ok? Ya sé que alguno podría decir mi perrito se portó mal, pero son todas expresiones analógicas. No se porta ni mal ni bien. Bueno, ok. En Santo Tomás, y esto también en principio lo toma de su interpretación de Aristóteles, el ser humano tiene una confluencia, una unión profunda entre tres tipos de capacidades de acción. Las capacidades vegetativas, las sensitivas y las capacidades racionales, o sea, las que surgen de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Inteligencia como buscar la verdad, ver la verdad, voluntad como querer el bien y buscar el bien. ¿Ok? Por lo tanto, en el caso del ser humano, lo que necesitamos es actualizar no solamente las potencias vegetativas y sensitivas, sino también actualizar nuestra capacidad de buscar el bien y hacer la verdad. actualizar quiere decir pasar de la potencia al acto. Y acá se introduce entonces el tema de las virtudes del cual hablaba Aristóteles en principio en la ética anicómaco. O sea, acá hay una interpretación de las virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fácil cumplir con la actualización de nuestras tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una tendencia a comer, sí, pero podemos comer como bestias y entonces necesitamos la virtud de la templanza. ¿Tenemos una tendencia a resistir el mal? Sí, pero a veces no lo resistimos y entonces necesitamos la virtud de la fortaleza. Y así sucesivamente. Podemos ver la verdad que le corresponde al otro y entonces eso quiere decir justicia, dar al otro lo que le corresponde. Pero necesitamos tener la virtud de la justicia porque tenemos una interesante tendencia a no darle al otro lo que le corresponde. Bien, las virtudes entonces siguen siendo igual que en Aristóteles hábitos buenos que cualifican estas tendencias de tal manera que sea fácil llegar a nuestro fin último. Ahora vamos a hablar del tema del fin último. Aclaración sobre el tema tendencia. En el siglo XIX, XX y XXI, la palabra tendencia tiene a veces otras acepciones. Por ejemplo, decimos, bueno, hay un psicópata que tiene una tendencia necesaria a matar a todo el mundo o tenemos una tendencia al mal. No, la palabra tendencia en Santo Tomás es estrictamente la inclinación al fin propio. Por lo tanto, la tendencia siempre es algo bueno en Santo Tomás. Ustedes me dirán, ah, pero entonces ¿dónde viene el tema del mal moral? Ahí él responde como teólogo, como teólogo, él no innovando demasiado con respecto a San Agustín, él dice el mal moral viene del pecado original y bueno, la redención de ese pecado original está en la gracia, ahí él habla como teólogo. Pero cuando comenta Aristóteles el tema tendencia, excepto justamente que haya un mal moral, es algo esencialmente bueno en Santo Tomás. Bien, ok, vamos a seguir. Por lo tanto, igual que en San Agustín, ¿es la ética el camino hacia el fin último? Sí, pero recuerden que en Aristóteles el fin último es, el fin último del ser humano está en la polis, está en la participación de la administración de la polis, es un fin último político que retrospectivamente se ha llamado un fin último inmanente al mundo, o sea, que no da lugar a una trascendencia, o sea, a algo que esté más allá de nuestras posibilidades humanas. Esta idea siempre viene y viene en toda la historia del pensamiento occidental, como que no hay otro fin que esta tierra, este mundo. obviamente santo Tomás dice lo contrario, sin negar que esté muy bien participar en el bien común, sin negar que esté muy bien hacer todo lo que nos corresponde como seres humanos, sin embargo, nuestro fin último está en Dios, ¿por qué? Y acá viene, fíjense, un ejemplo de lo que es la razonabilidad de estas cuestiones en santo Tomás. Razonabilidad quiere decir que son razonables aunque nos conduzcan a una meditación del misterio. La inteligencia busca la verdad, la voluntad busca el bien, pero en este mundo las verdades son limitadas, aunque tengan certeza es una verdad con respecto a una cosita, no es la verdad absoluta. Y los bienes son limitados, son finitos, son contingentes. Uy, quiero comerme una manzana. Bueno, tenés la mejor manzana del mundo, pero eso no satisface totalmente tus aspiraciones. Entonces, los bienes de este mundo son limitados, son contingentes, pero Dios en santo Tomás es inteligencia y voluntad infinitas, no finitas, no limitadas. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que sólo Dios, como la inteligencia y la voluntad infinita, puede satisfacer totalmente las aspiraciones más importantes del ser humano. O sea, sólo Dios implica la actualización de sus potencias específicas. Está, desde luego, fíjense, acá hay una relación entre las explicaciones de la razonabilidad de todo esto y las premisas teológicas. Desde luego, eso no quiere decir que Dios, como infinito, quepa en nuestra finita cabecita. Por lo tanto, la respuesta es sólo Dios puede satisfacer absolutamente las potencias específicamente humanas, inteligencia y voluntad, pero sin embargo no sabemos cómo se produce eso. Cómo se da el milagro de que Dios descienda en nuestra humilde cabecita y sobre todo en nuestro más difícil corazón. Y ahí él retoma lo que decía San Agustín. Eso proviene de la gracia de Dios, no de la voluntad humana, no del esfuerzo humano. O sea, en Santo Tomás y en San Agustín la religión no es gimnasia espiritual, no es un camino esotérico para los elegidos, no es un gimnasio, es algo que está para todos porque Dios hace descender su gracia a todos. Simplemente no hay que estar distraídos, eso es todo. Bien, ok, seguimos. Un avance muy importante en el tratamiento de la ley natural se produce cuando Santo Tomás distingue entre preceptos primarios y preceptos secundarios de la ley natural. ¿Qué quiere decir esto? Hay preceptos de la ley natural que son más evidentes en el sentido que están mucho más cerca de la naturaleza humana, es mucho más fácil darse cuenta de que son derivados de la naturaleza humana, por ejemplo, no matarás. Pero hay otros que no son tan sencillos. Y el ejemplo en la época de Santo Tomás que es el Sacro Imperio Romano Germánico donde la propiedad era concebida dentro del sistema feudal, el ejemplo en Santo Tomás de Aquino es nada más ni nada menos que la propiedad privada, la propiedad privada del Señor en su castillo. ¿Por qué? Porque acá es donde Santo Tomás dialoga con San Ambrosio siglo III después de Cristo, perdón, que entre paréntesis había sido ese predicador tan impresionante que lo había fascinado a San Agustín. San Ambrosio decía que por ley natural los bienes deben ser en común. Y por lo tanto San Ambrosio tenía una especie de visión negativa de la propiedad privada. Era todavía la influencia de los primeros cristianos que ponían todo en común. Y Santo Tomás no le responde con Public Choice o con Law and Economics o con la tragedia de los comunes. Santo Tomás le responde de un modo mucho más sencillo pero cuidado deja abierta la puerta a todo eso. Santo Tomás dice hay preceptos de la ley natural que no son tan evidentes pero que derivan de una utilidad hacia la naturaleza humana. O sea, es una especie de razonamiento posterior por medio del cual no podemos dar cuenta que algo que no es inmediatamente derivado de los preceptos primarios sin embargo es útil para la naturaleza humana y para la sociedad. Y entonces ahí Santo Tomás es donde da su respuesta tan clásica tan humilde la propiedad privada es un precepto secundario de la ley natural porque cada uno cuida mejor lo que es propio lo que es común se mantiene la paz no hay peleas etcétera etcétera. Bien esta esta visualización de de la propiedad privada como precepto secundario de la ley natural vamos a ver después ofrece un amplio margen de diálogo con el modo actual que tenemos de plantear la propiedad sobre todo en los economistas que defienden la sociedad libre pero a eso vamos a ir después. Bien otra cuestión muy importante es el tratamiento de la ley humana no solamente está la ley natural o sea aquello que emerge de nuestra propia naturaleza sino también están las leyes humanas santo Tomás no distingue en ese momento entre common law y legislación sencillamente él sabe que los reyes hacen edictos legislan en cierta medida y eso es ley humana por supuesto que la ley humana no tiene que ser contradictoria con los diez mandamientos eso es obvio sin embargo la visión que él tiene de la ley humana no significa decir que la ley humana copia repite todo lo que dice la ley natural sino que fíjense esta expresión dice la ley humana es para una multitud de seres humanos en la cual la mayor parte de los seres humanos no son perfectos en la virtud con estos dos primeros renglones santo Tomás ya está evitando todo tipo de utopías no estamos legislando para el sujeto revolucionario no estamos legislando para santos no estamos legislando para seres absolutamente buenos estamos legislando para una multitud imperfecta fíjense que interesante el diálogo que se abre para la escuela escocesa donde la naturaleza humana es un mix ni ángel ni demonio y ese es el fundamento antropológico de que puede haber incentivos en una sociedad comercial así que este primer punto lo saca a santo Tomás de cualquier tipo de utopía incluso lo saca de las utopías cristianas o sea vamos a hacer el mundo santo por la fuerza segundo punto por eso consecuencia por eso la ley no prohíbe todas aquellas cosas de las cuales se abstiene un hombre virtuoso o sea la ley humana no prohíbe todo lo que sea contrario a la ley natural sino que solo prohíbe las cosas más graves y acá miren que interesante aparece otra vez esa noción de utilidad solo prohíbe las cosas más graves sin las cuales sería muy difícil que la sociedad humana se pudiera mantener donde aparecen clásicamente de vuelta no matar y no robar y claro en su época santo Tomás agrega y otras cosas semejantes pero eso depende de cada época en nuestra época diríamos y además respetarás la constitución bueno y en el caso de santo Tomás el respeto al sistema político del sacro imperio estaba dentro de otras cosas semejantes pero fíjense creo que este párrafo es muy interesante porque está colocando un límite a la voluntad omnipotente del legislador humano el legislador humano no solamente no puede hacer todo lo que quiere porque la ley humana no puede contradecir la ley natural sino que además no puede legislar arbitrariamente suponiendo que de su ley humana va a surgir un paraíso porque está legislando para seres imperfectos la ley natural sí prescribe todas virtudes pero virtudes que no son que no forman parte no a ver no lo estoy diciendo bien virtudes que no deben ser exigidas todas por la legislación humana digamos que la legislación humana tiene que ocuparse de una virtud en especial que es el tema de la justicia bien así que como ven acá hay algo también que abre diálogos interesantes con los temas posteriores de la filosofía política dicho todo esto estamos en condiciones de entender que era para santo Tomás lo que él llama el silogismo moral y el tema de la prudencia bien ¿por qué? porque ustedes me van a decir bueno estás diciendo que la ética en santo Tomás no es una cuestión de normas no es una cuestión de legislación sino que es una cuestión de virtudes ok de virtudes generales justicia fortaleza templanza etcétera pero entonces viene esta pregunta ¿cómo sabemos lo que hay que hacer en cada caso concreto? por ejemplo a ver a ver no me falta algo la sindérisis en santo Tomás es el hábito por el cual nuestra inteligencia puede advertir aquello que es conforme con la moral y lo que no pero son cuestiones muy generales no matarás no robarás no desearás la computadora de tu prójimo y ese tipo de cuestiones ok bien pero son cuestiones generales ¿cómo puedo aplicarlas al caso concreto? por ejemplo en este momento está ¿debo seguir dando la clase o no? ¿podría no dar la clase? ¿podría decir me voy? muchos de ustedes van a decir dale ándate no pero yo creo que en este momento concreto lo que debo hacer es seguir dando la clase hasta las 8 de la noche y tenemos tiempo bien por lo tanto para aplicar los criterios éticos universales a la situación concreta necesito un juicio singular de conciencia necesito que mi conciencia moral me diga esto es bueno dentro del conjunto cuasi infinito de circunstancias y entonces llegué a la conclusión mi juicio singular de conciencia me dice esto es bueno y entonces la conclusión es bueno lo voy a hacer o no lo voy a hacer si fuera la conclusión contraria esto es muy muy interesante porque les está mostrando que a pesar del término silogismo que tal vez no es el más adecuado la conciencia humana y la prudencia o sea el hábito de la aplicación de lo universal a lo singular es algo que es algo que nos muestra que la inteligencia humana y nuestra conciencia moral no es algo robótico no es algo matemático sino que está abierto a la consideración de un sinfín de circunstancias y solamente el ser humano puede hacer eso ¿quién vio la película Yo Robot con Bruce no, perdón con Will Smith bueno en esa película que es una película planteada en una situación futurista donde hay unos robots que nos cuidan proporcionados por una empresa privada por si les interesa bueno pero Will Smith era un detective que desconfiaba de esos robots ¿por qué? porque él había tenido una experiencia cuasi traumática años atrás su auto su carro perdón había caído a un río muy caudaloso junto con otro auto donde había una niña de 12 años y entonces uno de los robots que están programados para ayudar a los seres humanos se tira al río para rescatar a algún ser humano porque no puede no puede rescatar los dos al mismo tiempo tiene que ver comillas a quien saca primero ¿a quién creen que sacó primero el robot? ¿a la niña de 12 años o a Will Smith? ¿a quién? ¿por qué? había más chance de que se salvara ¿perdón? había más chance de que se salvara sí ¿por qué? porque desde el punto de vista corpóreo era más fuerte pero en ese caso fíjense que interesante no hay nada de esto el robot no decide el robot no tiene conciencia moral el robot solamente hace un cálculo un cálculo un algoritmo por el cual ve la diferencia entre los dos organismos y dice ¿quién tiene más probabilidades matemáticas de salvarse? Will Smith es un algoritmo lógico matemático necesario no hay ningún tipo de conciencia moral no hay ningún tipo de sopesar las circunstancias si Will Smith se hubiera tirado al río hubiera tenido que optar entre él mismo y la niña se hubiera decidido por la niña porque solamente un ser humano puede hacer ese tipo de opciones entonces el ejemplo les sirve para ver que este tema de decisiones tiene que ver con algo que podríamos llamar consejo o sea tiene que ver con una función muy alta de la inteligencia que es la sabiduría ¿a quién le piden un consejo sobre una situación humana muy grave? ¿al sobrinito de 11 años o al abuelo? ya sé que me van a decir a mi abuelo yo no le pregunto nada pero bueno pero por lo menos mi generación era así el sobrinito puede ser enternecedor fascinante pero no no le pregunto le pregunto al abuelo porque presupongo que tiene más sabiduría de vida cosa que santo Tomás llamaba conocimiento por con naturalidad y por lo tanto puede aconsejar puede decir me parece que tenés que seguir por aquí o por allá esto es muy muy importante y santo Tomás agrega que esta esta inteligencia cualificada por el hábito de la prudencia la llamamos la recta razón la recta razón significa esto todos los días nos enfrentamos con decisiones en este momento estamos tomando decisiones lo que ocurre es que hay decisiones relativamente sencillas ¿qué hago? ¿me quedo a escuchar a este porteño enloquecido? bueno ¿qué hago a las cuatro? bueno voy a tomar algo y café son decisiones sencillas ¿está? pero la vida humana a veces tiene mayores complicaciones ¿ok? donde necesitamos mayor prudencia mayor capacidad de aplicación de lo universal a lo singular excepto que se trate de una prohibición absoluta no matarás ¿cuándo? y nunca ¿ok? nunca bueno bien por lo tanto queda el tema de la conciencia o sea la conciencia humana que hace este juicio singular puede ser verdadera pero puede ser falsa podemos tener certeza o podemos tener dudas y estos cuatro aspectos se mezclan claro lo ideal sería proceder según una conciencia que tuviera certeza y que fuera verdadera pero a veces podemos equivocarnos sin darnos cuenta entonces ahí santo Tomás dice lo siguiente dice ¿hay que seguir el juicio de la conciencia aunque sea falso? sí dice santo Tomás peraxiens que es una expresión muy escolástica quiere decir mientras no mientras no te des cuenta que es falso ¿no? yo entonces cuando salgo de acá por ejemplo tomo un libro que está ahí suponiendo que es el mío y bueno es un juicio falso de conciencia pero yo no lo sé ¿ok? entonces para santo Tomás hay que seguir el juicio falso de la conciencia pero cuidado que a veces esa falsedad puede derivar de una ignorancia en la cual tenemos responsabilidad entonces si yo le voy a preguntar al abuelo abuelito ¿qué antibiótico debo tomar? el abuelo me dice mira no soy médico a mí no me consultes o puede ser que sí les diga bueno no es un buen ejemplo pero siguiendo con el tema de la medicina que últimamente tiene sus vueltas por decir lo menos si ustedes le preguntan al médico ¿qué antibiótico puedo tomar? puedo tomar ¿no? y me dice XX y yo consumo XX y me muero entonces luego bajo del cielo y le digo al médico oiga señor pero usted se supone que debía saber qué antibiótico darme ah no yo no sabía nada de eso la verdad pero usted debía saberlo ¿ven? esa es una ignorancia culpable pero claro por supuesto esto es fácil porque no todos tenemos que ser médicos ni ingenieros ni abogados no todos tenemos todas las responsabilidades profesionales pero sí todos debemos tener cuidado cuando desde nuestra conciencia hablamos a la conciencia del otro entonces si me preguntan por un tema que yo no sé mejor decir no sé pregunta otro o a mí me parece que o mi opinión es muy falible o sea hay que tener cuidado en el juicio de la conciencia y por supuesto agrega santo Tomás el único juez de en qué medida la conciencia fue culpable o no es Dios ninguna otra persona puede dictaminar vos tenías conciencia culpable es muy importante esto es solo Dios ¿está? dicho todo esto dicho todo esto podemos divertirnos un ratito con de vuelta la pregunta del millón ¿era liberal santo Tomás? ¿no era liberal? de vuelta lo mismo no podemos exigir categorías políticas occidentales del siglo XVIII no le podemos preguntar a santo Tomás ¿vos estás de acuerdo con la constitución norteamericana de 1787? ¿estás de acuerdo con el Bill of Rights? ¿estás de acuerdo con la declaración de la independencia? santo Tomás siglo XIII sacro imperio romano germánico no tenía idea de todas esas cosas sin embargo eso no niega que él no haya dejado semillas que van creciendo semillas de pensamiento que van evolucionando después y muchas de ellas ya la vimos primero el tema de la ley natural la ley natural que es aquello que implica actuar conforme con nuestra naturaleza es algo que luego en el siglo XVI con la escolástica española implica una primera noción de los derechos de derechos de la persona frente al poder ¿esto qué quiere decir? yo le debo al otro la justicia por lo tanto el otro me puede exigir que yo lo trate justamente y ahí empieza el tema del derecho si yo le debo a alguno de ustedes 100 dólares ustedes tienen el derecho de reclamar esos 100 dólares deber derechos se corresponden de esa manera ¿está? por lo tanto el tema de la ley natural deja planteado el tema de esos derechos que los súbditos de la corona tendrían ante el rey lenguaje de la escolástica del siglo XVI que luego en el liberalismo católico del siglo XIX comienzan a ser los derechos individuales que derivan de la ley natural tal cual santo Tomás la había planteado ¿está? por lo demás alguno me va a decir que el tema de Dios como fin último del hombre contradice la libertad bueno hay que ver ¿cuál puede ser la razonabilidad de establecer un fin último del hombre? y acá vamos a razonar con Ludifamises con el libro Teoría e Historia en cuyos primeros capítulos Ludifamises no sé si recuerdan dice es imposible demostrar que haya un fin último que sea consubstancial a la naturaleza humana ¿por qué? porque apenas nosotros comenzamos a abjatar los fines de una persona lo estamos considerando esos fines como contradictorios con nuestros fines ejemplo es el ejemplo viene de Fomises veo un budista en una ciudad moderna meditando todo el día y entonces yo le puedo decir bueno pero ¿qué haces ahí? no vas a invertir nada no vas a ahorrar nada no vas a poder comprarte un carro ¿qué haces ahí? y él me puede decir pero esas son preocupaciones tuyas yo no tengo esos fines o sea cada vez que yo le digo que eso que está haciendo él no corresponde a los fines últimos en realidad no corresponde a mis fines últimos pero la respuesta de Santo Tomás va más allá de esa cuestión no se trata del fin último del budista ni siquiera del cristiano o de Gabriel o de Alberto o de quien sea se trata del fin último que es consustancial con la naturaleza entonces hay un fin último porque solamente Dios es el que puede actualizar la inteligencia y la voluntad por medio de los múltiples caminos que tenemos en nuestra vida así que si quieren ser monjes que meditan eso es un camino si quieren ser empresarios ese es otro camino pero el tema es que el fin último aparece por la relación entre las potencias humanas y Dios primera cuestión segunda cuestión la tolerancia esto es muy muy importante ¿por qué? porque ya vieron que Santo Tomás dice que la ley humana no exige todo lo que la ley natural exige esto en el desarrollo de las democracias constitucionales del siglo XVIII en adelante es muy importante porque yo creo que es la semilla de lo que podríamos llamar el derecho a la intimidad personal en la constitución argentina de 1853 hay un artículo que dice atención con la redacción dice las acciones privadas bueno dice de los hombres que no perjudiquen a terceros ni atenten contra la moral pública quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados esta es una redacción muy buena en mi opinión ¿por qué? porque primero no está diciendo las acciones privadas de los hombres son todas buenas o son todas malas está diciendo hay acciones privadas o sea aquellas que no atentan contra derechos de terceros pero la moralidad de estas acciones queda solo reservado a Dios hipotéticamente aunque no crean y exenta de la autoridad de los magistrados o sea fuera de la ley humana este es un punto importantísimo la tolerancia implica el respeto a la libertad personal en esos ámbitos no porque yo tenga derecho a sino porque el derecho que tengo es a que el otro respete mi intimidad personal esto puede ayudar a resolver algunos debates que últimamente están surgiendo posiblemente ustedes los habrán escuchado o posiblemente tengan estos mismos debates entre ustedes entre los liber progres y los liber conservadores entonces un liber progre dice el liberal tiene que estar a favor de la droga y el liber progre dice el liberal debe prohibir la droga entonces ahí se pelean y se matan en realidad ni una cosa ni la otra el liberal lo que tiene que hacer es respetar el derecho a la intimidad personal o sea no es que yo tenga derecho a las drogas lo que tengo es derecho a que se respete mi intimidad personal o sea lo que tengo es derecho a que el estado no se introduzca en mi vida privada siempre que no atente contra derechos de terceros ok así que me parece que este tema del derecho a la intimidad personal o sea a una esfera privada que no tenga que ver con el gobierno estaba como semilla incoado en el tema de la tolerancia que aparece en santo tomás de aquino cuando él habla de la ley humana a diferencia de la ley natural ok bien después la utilidad de los preceptos secundarios de la ley natural ya vieron que el mejor ejemplo que tiene santo tomás de aquino sobre un precepto secundario de la ley natural es la propiedad como utilidad esto implica un diálogo importante con la filosofía del derecho del siglo XVIII en adelante a partir de immanuel kant siglo XVIII las filosofías morales quedan divididas en el deber por un lado la utilidad por el otro cuidado que esto sigue influenciando en los debates socioeconómicos por ejemplo John Rawls que es un neocantiano en 1971 tiene un libro que se llama una teoría sobre la justicia donde afirma que la redistribución de ingresos es un mandato moral entonces claro ustedes les pueden discutir y le pueden decir pero eso es ineficiente y él va a decir será ineficiente pero es ético ustedes le pueden seguir diciendo bueno pero eso te va a llevar al déficit del presupuesto bueno eso me lo arreglas vos vos sos usted de esta economía decime cómo hacer redistribución sin déficit que por lo demás hubo países que lo hicieron en la década del 60 y el 70 pero para santo Tomás lo útil está dentro de lo moral no todo lo moral es útil pero si todo lo útil a la naturaleza humana es ético por lo tanto se supera esta dicotomía entre lo útil y el deber la propiedad privada es un ejemplo de algo que es útil y que por lo tanto es ético y esto nos abre un margen de diálogo importantísimo con la justificación actual de la propiedad privada cuál es por qué surge la propiedad privada para la solución de la tragedia de los comunes en 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 law and economics por la escasez y por lo tanto la propiedad parece como aquello útil que da un margen de solución al tema de la escasez ¿por qué para Fomises la propiedad privada es útil? porque sin la propiedad privada no se puede hacer cálculo económico ¿por qué para Hayek la propiedad privada es útil? porque sin la propiedad privada no puede haber orden espontáneo y por lo tanto no puede haber economización de recursos no puede haber coordinación de conocimiento disperso etcétera etcétera entonces todas estas cuestiones de law and economics de Mises de Hayek sobre la propiedad son totalmente compatibles con el tratamiento de los presentos secundarios de la propiedad en Santo Tomás ¿ok? esto es un margen de diálogo muy importante ¿está? de este tema no hemos hablado pero también genera consecuencias importantes ¿se acuerdan del ejemplo del títere? bueno en la época de Santo Tomás el príncipe secular por ejemplo San Luis de Francia en el Sacro Imperio Romano Germénico no era un mero títere del pontífice el pontífice legitimaba su poder pero él dentro de su esfera propia dentro de lo que pertenece al bien común temporal actuaba por derecho propio era algo que le pertenecía esencialmente o sea no era un mero títere del pontífice tenía su margen de legítima autonomía dentro de su propia esfera cuando Santo Tomás dice esto abre la puerta al diálogo de lo que luego va a ser la legítima distinción entre iglesia y estado ya en términos modernos no en términos medievales si no fuera porque el príncipe secular no es causa eficiente principal en su propio ámbito no podría haber autonomía legítima del estado con respecto a la iglesia y viceversa así que esto también abre la puerta a un diálogo posterior y finalmente Santo Tomás con toda la tradición cristiana detrás dice la fe no puede ser impuesta por la fuerza o sea no puede haber coacción para la fe pero como lo aplicaba él a su época en su época él decía eso quiere decir que los imperios no cristianos no deben ser invadidos que quiere decir esto que el sacro imperio romano germánico no podía invadir a los reinos musulmanes podía defenderse pero no podía invadirlos y lo mismo del otro lado esto también abre un margen de diálogo a una circunstancia moderna del siglo XVI en adelante donde protestantes católicos etcétera conviven en el mismo territorio y entonces no se deben invadir el uno al otro y en el no se deben invadir el uno al otro si ustedes quieren ver una semilla del principio de una agresión pueden verlo y por lo demás fíjense esto es importantísimo aunque les asombre Santo Tomás lo mantiene firmemente los niños de los padres no cristianos no deben ser bautizados por la fuerza esto es importantísimo por el margen de libertad personal ¿por qué? porque implica respetar lo que luego en siglos posteriores se llama la libertad de enseñanza pero además significa un argumento muy importante para la libertad en todos los sentidos o sea si yo no puedo imponer el bautismo por la fuerza ¿por qué voy a imponer la matemática por la fuerza? o la física por la fuerza o mi clase por la fuerza esto es muy muy importante para el diálogo posterior ¿está? bien además ustedes saben que para Hayek la división de poderes no tiene nada que ver con el tema francés tiene que ver con la evolución del sistema político inglés hay un sistema político que va evolucionando hacia una especie de aristocracia por el lado de los jueces y la cámara de los lores el aspecto democrático en la cámara de los comunes y el aspecto monárquico en el monarca limitado por el common law santo Tomás no hablaba de nada de esto pero si en la suma teológica cuando se pregunta cuál es el mejor gobierno dice el mejor gobierno es una combinación de los tres aspectos de la monarquía la aristocracia y la democracia también tenía otro tratado que se llamaba tratado del gobierno de los príncipes donde hablaba de la monarquía como el mejor gobierno sin embargo acá combina los tres ok que son las formas de gobierno clásicas aristotélicas en esta combinación de las tres formas de gobierno nuevamente se abre un diálogo a la evolución posterior de la división de poderes pero al estilo Hayek división de poderes como va evolucionando en el common law británico y finalmente en el sistema norteamericano y ya que estamos hablando de esto también nos podríamos preguntar santo Tomás de Aquino es más conforme con el common law o con la legislación bueno otra vez no es una pregunta para su época sin embargo podríamos llegar a decir que todas estas elasticidades que santo Tomás expone sobre la ley natural preceptos primarios y secundarios la evolución del conocimiento en la ley natural la tolerancia a la ley humana da por lo tanto un margen de elasticidad a la legislación humana da un margen de mayor o menor a la legislación humana le da un margen de concretarse de manera diferente por lo tanto ahora estamos en condiciones de entender esta frase que también aparece en la suma teológica o sea los principios generales de la ley natural no pueden ser aplicados del mismo modo a todos los pueblos por las diversas circunstancias históricas lo cual abre la puerta ¿no? a leyes positivas diversas en diversos pueblos es un párrafo importantísimo porque les está mostrando que santo Tomás de Aquino tiene plena conciencia histórica que está abierto a situaciones legislativas diferentes a sistemas diferentes mientras no se viole lo esencial de la ley natural y por lo tanto a mí me parece que retrospectivamente esto es más compatible con un sistema evolutivo de common law que con una legislación que se cristaliza y no permite la evolución de la gran variedad de circunstancias etcétera etcétera ¿ok? la gran variedad de circunstancias etcétera 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 etcétera